¡Eso es lo que puedes escuchar cuando vas manejando tu auto en el camino! Ya, I know O lo que puedes escuchar cuando vas manejando un camión, ganando $17 dólares por hora ¡Wow! ¡Mira que se regresó el carro mejor! No, se arrepintió de que te haces pequeños, me dijo mejor me regreso, pierdo mi carro ahí Podemos ayudarte a lograr cualquier meta, visita 4tosanddad.com Mira, me sucedían de subir ahí arriba y salir por allá ¿Qué vientres van a estar ahí? ¡Hijo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, vamos a estar aquí en nuestra casa! ¡Ay, cualle de América! ¡Qué cualle! Por acá, ¿no ves el camión? ¡Salud! ¡Ahí está! ¡Mira! El del carro se va a comer, bajamos Aquí, ahora, nos toca a nosotros, ¿sabes? Nos toca a nosotros ¿Eso pasa eso? No No, 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 no. No, 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 no.